El 18 de agosto. Tengo un poco de juguete para nena y para varón. ¿Qué es lo que más le estaría haciendo falta? Me haría falta más juguete porque tengo 80 chicos. ¿Desde hace cuánto tiempo que está trabajando con esta comunidad? Yo llevo ya como 3 años acá en el merendero de acá, en el comedor del Lote Bar 37. Les damos la leche también a los chicos. ¿Eso se hace todos los días, no? El lunes, miércoles y viernes. ¿Y cuántos chicos van al comedor? Tengo 70 chicos atrás van al comedor y dos mamás que me ayudan a preparar. ¿Precisando además de juguetes, leche, hay alguna otra cosa con la que la gente los pueda ayudar? Sí, lo que nos podrían ayudar es con un poco de sopa o algún calzado para los chicos que también les están haciendo falta. Muy bien, y ahora llegó la hora de hablar del deporte. Por eso tenemos... ¡Gracias!